Cómo la rosa nació En mi pecho fragante el amor Que fue mi felicidad Cómo la rosa murió Desojándose mi corazón Muerto de tanto llorar Fue bien fugaz del amor Que me brindaste tú Con engaños o pan Hay cosas que yo vi nacer No le cuenten a nadie que yo Me muero aún por su amor Fue bien fugaz del amor Que me brindaste tú Por su amor No le cuenten a nadie que yo No le cuenten a nadie que yo No le cuenten a nadie que yo